¡Suscríbete al canal! Como siempre, con esta columna que encabeza Elías Amarillo, después está Nasta, del Mastro que es el capitán esta noche, del Mastro que vuelve a la titularidad, está Achirense en la cancha, esperamos ahora por el conjunto local, por Viales Fútbol Club, nuevo rival de Achirense en este torneo federal. Ahora sí está Viales también en la cancha, el equipo local. Número 2 para Marcos Benítez, el número 3 para Maximiliano Raffo, el número 4 para Elías Amarillo, el número 5 para Diego del Mastro, el número 6 para Francisco Marotti. Perdió la pelota a la Aurero y enseguida un cabezazo fenomenal, creo que fue de Luis Díaz, me parece que dio en el travesaño, se salvó de manera milagrosa Chirense realmente. Cabezazo limpio, estaba solo, en el área chica prácticamente. Se está haciendo un papel fundamental para que el traslado sea distinto. Están todos adelantados Viales, se viene al centro, va la pelota al área, la va a tomar, está recontra adelantado, no adelantado. Ah, bueno, pensé que no se va a tomar el banderín, es una cosa increíble como se quedó, cuatro hombres adelantados todavía. Tres salieron, pero a donde fue la pelota, ese nombre justamente creo que era Romero en definitiva, estaba muy adelantado. Quitó el árbitro, mató el banderín, el asistente, ahora todo un poquito más calmado abajo, se durmió en esta manotia. Quiero decirles, pelota que va jugada para el jugador de Viales, remate abajo, Coloca, Coloca con esa pelota. Era el número 6, en definitiva, Bouguer, que probó de 35 metros, pelota a las manos del arquero Matías, Coloca Cristian. Sacó para Elías, contado de derecho de la cancha, Nath y Sipio también, va Elías, no lo puede enfrenar, metió el centro, pelota al medio. Gol, 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 Gol. Golazo de Achirense, Golazo de Achirense por la concepción de la jugada, porque la inició Silvio González en mitad de cancha, porque la siguió Elías, amarillo y como tantos otros goles de nata. La habilitación fue para el goleador que la tocó suave, con mucha calma, la pelota terminó en el fondo del arco, desborde, centro y gol. Pelota para Silvio, después lo cruzaba Romero, que está rozando el cartón rojo, créame. Pelota para amarillo, viene para del Mastro, la juega el capital, la tiene el 5, la mete en profundidad. Pelota para Nath, está el gol, lo canto, lo canto, lo canto. Gol. Gol. Galachirense Nasta, está en el área, no puede fallar. El que sí falló fue el defensa de Viale, pifió la salida y estaba el goleador, se la dejaron picando a cobrar. Galachirense a los 42 minutos. La casa está en orden, créame. Nasta para el segundo, 2 para Achirense, 0 para Viale. Tiene que levantar Maxi y ya está, porque después se quedó algo, diciéndole, número 9, el jugador Izaguirre. Ahora sí, el partido se reanuda con un lateral, mientras algunos todavía estaban discutiendo. Se la lleva Viale, juega el medio, pelota para Ruiz Díaz, se va a cruzar, el rebate, coloca. Coloca, se quedó con esa pelota. Digamos, de una discusión que no tenía que existir, casi nace el descuento para Viale. De la discusión, el que sacó rédito fue el conjunto de Viale, porque fue más vivo, sacó rápido. Viale, juega el medio, pelota para Viale. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video